El mayor Alveiro Sierra Urbina, comandante del primer distrito de policía San Gil, dio un balance de las acciones realizadas por los uniformados durante el plan Navidad en estos últimos días en la región, en donde se destaca la captura de un hombre quien contaba con una orden de captura por diferentes delitos. A través de la solicitud de antecedentes a personas, que son tareas diarias, que tienen que desarrollar los cuadrantes del modelo nacional de violencia comunitaria, se realiza la solicitud de antecedentes a través de su cédula de ciudadanía y esta persona presenta antecedentes por los delitos de homicidio, desaparición forzada. A esta persona se le realiza audiencia el día de ayer y decretan medidas de aseguramiento. En este momento está retenido frente a esa medida que se le impartió. Igualmente, en actividades de prevención, los cuadrantes de la policía San Gil lograron capturar a varias personas por diferentes delitos, al igual que la incautación de algunos elementos que afectan la convivencia ciudadana. Se están focalizando puntos neurálgicos del municipio. Durante el fin de semana se hicieron unas capturas con relación a microtráfico, en los cuales permanentemente hay quejas de la ciudadanía. Se hizo unas incautaciones importantes en cuanto a armas cortofunzantes, fueron aproximadamente 30 armas cortofunzantes con la respectiva aplicación del código y lo que buscamos es la reducción del delito de las lesiones personales y del delito del homicidio.